Ok, vamos a ver qué preguntas tan creativas se aventaron. ¿Te gustan las mujeres? Soy 100% hetero. Todavía no llego a mi etapa Britney, todavía, todavía. Así que solamente me voy a rapar la nuca como ya lo hice en otro video, que es el video más visto y la neta es el video que más aborrezco. Bueno, no aborrezco, solamente que es el que menos me gusta y tiene más de mil vistas. Pero bueno, hashtag algoritmo. Primero que nada, quiero agradecerles por su colaboración en hacerme preguntas en mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, acá está, este es mi Instagram. Y... esperen. Les quiere decir hola. Es que si no la cargo así, de repente... ¿Te quedaste a gusto? Ok, bye. Les decía que muchas gracias por hacerme las preguntas vía Instagram. Les debo de confesar que me pongo muy nerviosa cuando hago preguntas o encuestas o cosas así, porque siento que nadie va a participar y soy muy sensible. Primera pregunta, ¿cuáles son las cosas favoritas que has encontrado en el sobre? Si han visto otros videos míos, ya sabrán que una de esas respuestas es un abrigo que tengo, que yo le digo que es el abrigo de Phoebe. Soy como tú. Eso es verdad. Luego, hace como un mes, me agarré una chamarra café que... ¡Ah! ¡Somecha! Estoy obsesionada con esa chamarra y la voy a estar usando todo el invierno. Me vale. Que a mí me cae muy gorda la gente que dice... Oye, güey, ese outfit ya te lo había visto yo de... ¿No tienes lavadora o qué pedo? Si pudieras escoger una época para nacer de nuevo, ¿cuál sería? Mira, la verdad es que la época en la que quisiera nacer todavía no sucede. Para mí es una época en donde los feminicidios no queden impunes, el matrimonio igualitario sea legal en todo el mundo, el aborto sea despenalizado y que la educación verdaderamente sea gratuita y esté al alcance de todos y todas. Hola. Pensé que estaba grabando y resulta que estaba hablando sola. Bueno, este es el look final. No es cierto, me voy a cortar el cabello. Me lo partí así en cuatro porque quiero que la parte de atrás quede más cortita porque la verdad es que yo no soy fan de eso del mullet. Yo no puedo. Lo siento, si a ti te gusta, ok, pero yo no puedo. ¿De dónde salió tu gusto por los planetas? Miré Cosmos, tanto de Gar Sagan como de Nails de Gris Tyson y quedé enamorada. Y una vez que miras Cosmos, se te despierta la curiosidad, comienzas a buscar más cosas en Google, descubres más cosas. La verdad es que para mí fue imposible no enamorarme de todo eso. ¿De dónde salió tu gusto por el arte? Bueno, la historia es bastante parecida a todo esto de los planetas. Es decir, una fuente te lleva a otra y a otra y a otra. En mi caso es que mi papá es muy devoto de su religión, él practica su religión. Entonces conoces una de las obras más famosas, que es La Creación de Miguel Ángel. Y una vez que miras esa pintura en individual, tarde o temprano te vas a topar con toda la obra, que es todo el cielo y una pared. Comienzas a leer sobre el Miguel Ángel, descubres que además tiene esculturas, y después conoces a otros escultores. Y así te vas. Hola. Me bañé. ¿Tu obra o pintura favorita? En escultura definitivamente el rapto de la proserpina de Bernini es... ¡Wow! La textura que logró darle a la piel. O sea, de verdad parece un cuerpo humano. ¿Te quedas de qué pedo? ¿A poco eso es una piedra? En pintura la verdad es que no me puedo decidir por una sola. No puedo. No puedo. Ok, ok, esta es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Si pudieras comer delicioso, vegano, por lo menos serías vegetariana estricta. ¡Washen! Y ya para que de una vez me cancelen. Yo he pensado en llevar una dieta vegetariana o vegana debido al medio ambiente. Por todo el tema del calentamiento global, la deforestación, el exceso de agua que se tiene que utilizar. Entonces, si yo he pensado en ser vegetariana o vegana por esas razones, en realidad yo no podría llamarme vegana. Porque las personas que son veganas lo hacen por los animales. Punto. Una persona que lo hace por otras circunstancias simplemente es alguien que lleva una dieta en base a plantas. Lo que yo trato de hacer es disminuir mi consumo de carne. Entonces, si tú eres otra persona que está absorbida por este sistema en donde se nos enseñó que los animales son para nuestra ingesta, como yo, te recomiendo que investigues un poco sobre todo lo que provoca la industria de la carne en nuestro planeta y que aspires a tener tu propio huarto en donde tú coseches tus alimentos. Siempre podemos aprender cosas nuevas. Siempre podemos ir agarrando nueva conciencia. Y por favor, no seas el ridículo, la ridícula, al que invitan a un restaurante vegano y dice ¡Way! ¡No! Neta, neta que esa gente me dan ganas de darle una patada en la jeta. Gusto culposo por las películas. La verdad, cualquier película de desastres naturales y apocalipsis. La del 2012, Simón. Guerra Mundial Z, Simón. El día después de mañana, Simón. Gusto culposo en música. La neta voy a decir que el reggaetón. Yo era de la niña castrosa esa que decía ¡No! ¿Cómo puede ser posible? Y ahora nomás suena el intro de No me conoce, guap y mi trasero ¡Cla! Se mueve solo. Gusto culposo por actores. Mira, la verdad te voy a decir que yo tengo muy buen gusto, ¿eh? O sea, a mí no me puedes decir que Michael B. Jordan está feo. Yo diría que Adrian Brody. A mí me parece un hombre muy atractivo, pero sí he visto como que lo ponen muy a discusión. Pero está guapo, ¿ok? Está guapo. ¿Cómo pudiste con ese tabú de ser youtuber en México? Primero, la verdad es que todavía no me considero youtuber. Todavía no tomo esto con la seriedad que a lo mejor la debería estar tomando. Lo estoy haciendo porque me gusta, porque me divierte, porque me llena. Y pienso que hay mucho tabú en torno a esto de youtubers, influencers, creadores de contenido y bla, bla, bla. De que lo toman como que es algo súper fácil y algo que no requiere tiempo. Si yo les dijera cuánto tiempo me tardo editando. Y bueno, ando guachando que me hicieron varias preguntas en torno a todo esto de ser youtuber y de la historia de cómo fue que abrí este canal y eso. Pero en conclusión, es eso que acabo de mencionar. Lo hago porque me gusta y me vale lo que la gente piense. ¡YES, QUEEN! Ok, esto también está chida. Un rating de los mejores sobre ruedas. Para quienes no sepan, yo vivo en la ciudad de Tijuana y aquí está mi rating. La verdad es que me faltan muchos sobre ruedas por recorrer y mi top 3 de sobre ruedas se ubican en la misma zona de Tijuana que es Otay. En el número 3 tendríamos uno que se pone los sábados por allá por el TEC. Es un sobre ruedas muy grande y puedes encontrar chácharas y ropa. En segundo lugar tendríamos otro que se pone por módulos. Está cerca de la secundaria 15. Es un sobre ruedas mucho más pequeño, pero allí he encontrado más ropa que en el anterior. Y en primer lugar, mi santo grial, mi amor eterno, es el sobre ruedas que ya se pone más metido en módulos. Es el de los domingos y empiecen a recorrerlo por la Benavides del Bellas Artes. Está enorme. Pueden encontrar todo y ahí yo prácticamente he encontrado toda mi ropa. Váyanse con tiempo, todo el rollo. Si quieren más info, vayan a ver el único vlog que tengo de sobre ruedas de la última vez que fui. Top 5 rolas favoritas de este año. Voy a decir unas no tan comerciales para ampliar su mundo musical y también porque única y detergente, wey. Simón, soy bien original. La primera es Verdad de Daniel me estás matando. Estos vatos son de verdad una joyita. Son preciosos. La segunda sería Exist for Love de mi maravillosísima Aurora. En tercer lugar sería Do It de Chloe por Hailey. Que sí, ella va a ser la sirenita. Súperenlo. En cuarto lugar sería Hedges de Ravenna. Su música te teletransporta así. Adiós mundo. Hola espacio. ¿Qué onda? Ya estoy recuperada por lo de ayer. Como si hubiera sido tan fatal, ¿no? Vámonos recio con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando tu familia te limita a hacer lo que quieres? Ok. Honestamente, no soy la persona más indicada para responder esto, pero lo haré. Para bien y para mal, en la sociedad mexicana, la familia es sagrada, ¿no? De hecho, hay muchas otras culturas que se sorprenden al ver lo unida que es nuestra familia, lo sagrada que es la familia. Y sí, es bonito, es padre saber qué puedes contar con tu familia todo el rato, súper divino, divino. Lo malo es que nos cuesta a veces muchísimo trabajo a los mexicanos desarrollar una individualidad debido a que siempre dejamos que nuestra familia influya demasiado en nuestras decisiones. Es tu familia, la familia es primero, la familia es lo más importante, la familia siempre está en el top hasta arriba y nos cuesta demasiado trabajo darnos cuenta de que en realidad lo más importante somos nosotros. Lo que yo te puedo decir es que si haces las cosas solamente por hacerlas porque alguien te está diciendo que las tienes que hacer y que así es, vas a estar viviendo en un modo como automático haciendo las cosas porque sí y no en realidad porque tú quieras hacerlas. Pero Simón, trata de pensar más en ti, créeme que no es un pensamiento egoísta. En que vueles del nido, en que te vayas a otra ciudad, a otro país, no quiero decir que eres un malagradecido, no quiero decir que eres una malagradecida. ¿Cuál es tu parte favorita de hacer videos? Definitivamente editar. Pues me gusta muchísimo, me divierto muchísimo que obviamente que también hay muchas frustraciones con esto de la editada porque algo que tú imaginaste en tu cabeza al momento de editarlo te quedas como... Nah. Y de ahí, algo que no tiene que ver mucho con el proceso sino con el resultado es leer los comentarios. Me provoca mucha ilusión, de verdad. ¿Qué lograste aprender en esta cuarentena? A llorar dos horas seguidas sin cansarme. Ya, de neta. Dice que aprendí a poner uñas acrílicas, pero de verdad lo más chido para mí de esta cuarentena ha sido el canal. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Creo que lo único es que me gustaría haber empezado a formar mi autoestima desde más pequeña. De ahí en fuera, no te podría decir que cambiaría ciertas actitudes porque eso viene con la madurez y las experiencias. ¿Podrías definir tu estilo en qué te inspiras? Mira, mi estilo es una viejita chaborrucona amante de las plantas. Me gustan muchísimo los colores y las texturas. Como que una prenda esté tejida pero tenga ese tejido como gordo, que tenga bordados muy saltados. Me gustan muchísimo ese tipo de texturas porque cuando las veo en outfits siento que es como un paisaje. Obviamente no me estoy comparando con un paisaje porque... En plan de que si tú ves una pintura paisajista puedes ver el césped luego el lago luego los arbolitos luego las montañas luego el cielo y todo tiene diferentes texturas entonces para mí cuando yo veo un outfit así con texturas diferentes y como muy marcadas digo lo necesito. Right now. ¿Qué piensas de las denominadas feminazis y qué es el feminismo para ti? Ok, para empezar el término feminazi la verdad me molesta. No, no existen las feminazis es un término que se inventó con tal de desmeditar desacreditar todo el movimiento feminista porque hay todo un sistema que teme ser destruido porque bajo ese sistema los hombres pueden vivir privilegios y pueden hacer prácticamente lo que se les dé la gana. ¿Qué es el feminismo para mí? Miren, no les puedo decir que para entender el feminismo se tienen que poner a leer no les puedo decir que es todo un movimiento teórico porque entonces estaría desacreditando el sentimiento de mis compañeras que son analfabetas y sobre todo aquí en México donde hay un gran porcentaje de analfabetismo una no necesita saber leer y escribir para ser violada para ser golpeada para ser maltratada para ser juzgada y claro es un movimiento que busca tumbar el sistema patriarcal en donde solamente se favorecen los hombres y no empiecen con sus ay es que las mujeres también son favorecidas porque las dejan entrar gratis a los antros wey queremos llegar a ser presidentas no empedarnos gratis para eso tengo dinero y por último que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Tijuana lo que más me gusta es que siempre siempre hay algo que hacer obviamente pre-covid algo que también me gusta y obviamente pre-covid es que está muy cerca la línea entonces uno como consumidor puede elegir si comprar aquí o comprar en Estados Unidos aunque ya saben que con el tema de la ropa yo me armo mis ajuares ay no soy de ruedas lo que menos me gusta la delincuencia los feminicidios el tráfico el narcotráfico hay una crisis de vivienda aquí rentar un departamento rentar una casa aquí en Tijuana es carísimo a menos que te vayas allá por las faldas de la ciudad hay demasiado tráfico porque la ciudad solamente creció en gente pero no en estructura la trata de blancas aquí es desbordante incluso un día un güey no sé quién se despertó y dijo oye güey y si hacemos toda una publicidad en torno a esto de la prostitución los table dance la droga que aquí se puede obtener y hacer todo en Tijuana ahí le vamos a llamar Tijuana coqueta esto es neta no lo estoy diciendo de pedo tuvieron el descaro el descaro de burlarse de esa manera de un tema tan delicado o sea estos vatos dijeron en vez de erradicar la trata de blancas en donde la mayoría muchas veces son menores de edad niñas secuestradas del interior de la república para traerlas a cada frontera no 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 en vez de erradicar eso vamos a llamarle Tijuana coqueta y ya ya porque me acuerdo y me enojo me altero y el outfit de hoy 10 pesos 10 pesos y 10 pesos déjenlo planche que ahorita les enseño la verdad es que esta falda ya me aprieta y eso es todo de nuevo muchas gracias por hacerme preguntas por ver el video y sí por andar acá se me cuidan amixes besos con consentimiento bye bye